11.51 minutos de la mañana, a esta hora establecemos contacto desde la sala de lectura del Archivo General de la Nación donde se realiza la Conferencia Soberanía y Constituyente. Ahí está nuestra compañera Andrea López y nos amplía detalles de esta información. Andrea, feliz tarde. Así es, justamente, amigos de Venezuela, nada de televisión. El día de hoy la Comisión Presidencial para homenajear a Arjimiro Gabaldón va a anunciar los actos históricos que se van a realizar en este mes de julio para conmemorar su natalicio. De inmediato vamos a escuchar a Pedro Calcedilla, presidente de esta Comisión Presidencial. Muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí reunidos en el edificio del Archivo General de la Nación al lado justamente de nuestro Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador para informar al país de una noticia que nos tiene realmente lleno de regocijo y pláceme. Haciendo justicia histórica, que ha sido una de las líneas de desarrollo de la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez lo inició, saldar cuentas con nuestra memoria histórica y hacer reconocimiento a quienes históricamente fueron invisibilizados y ignorados en nuestra historia nacional y en nuestra memoria nacional. El presidente de la República ha decretado, en días pasados, ya se hizo público en caseta oficial hace un par de días, un decreto donde se manda la creación de una comisión que le toca la tarea, la maravillosa tarea de llevar adelante las actividades conmemorativas y celebratorias de esta importante actividad de incorporación de los restos de Arjimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Yo me voy a permitir leer algunos considerandos de este decreto para poner de relieve la significación de este acto y luego le voy a dar la palabra a la ministra del Poder Popular para la Cultura, a la profesora Alejandrina Reyes y a Tatiana Gabaldón, compañera de luchas y además hija del patriota y el combatiente Arjimiro Gabaldón. El decreto tiene algunos considerando que voy a destacar, considerando que por su vasta creación y significación política, social y cultural, se hace necesario enaltecer la vida y obra del combatiente Arjimiro Gabaldón Márquez a fin de promover, difundir, proyectar y conservar los valores materiales y espirituales para la formación y reconocimiento de las comunidades a nivel nacional, considerando que la trayectoria histórica del dirigente revolucionario Arjimiro Gabaldón, jefe del Frente Guerrillero Simón Bolívar, constituyó un pilar fundamental en la lucha contra los gobiernos dictatoriales y el puntofijismo para la liberación y el despertar del pueblo venezolano, considerando que el comandante Carache, como también era conocido, digna encarnación de la tradición y la pasión revolucionaria inculcada por su padre, el general José Rafael Gabaldón, organizó y estructuró una nueva base social de participación protagónica, fundamentada en las enseñanzas de San Martín, de Bartí, de Pancho Villa, de Lenín y de nuestro libertador Simón Bolívar, considerando que este insigne venezolano asumió con irreverencia y la guía y coraje ejemplar la lucha de clases, no solamente desde el campo de batalla, donde trascendió como gran guerrero de la democracia, sino desde la perspectiva de la batalla y la lucha ideológica que cultivó a través de la poesía, la escritura y la pintura, considerando que la lucha del pueblo venezolano para la consecución de su independencia y autodeterminación ocurrida a finales de los años 50 y de la década del 60, es, si se quiere, uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la segunda mitad del siglo XX venezolano, contando en esas fechas con la participación de venezolanos como Arjimiro Gabaldón, el cual expresó en su oportunidad, comillas, no soy un guerrero, nunca lo había pensado ser, amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos, y este pueblo nuestro los ha parido por millones cuando los ha necesitado, decía. Ante esto, considerando, el presidente de la República decreta, entonces, se crea la comisión para homenajear a Arjimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez, con el fin de realizar los preparativos de los actos históricos del día 15 de julio de 2017, en conmemoración del natalicio de esta figura histórica, igualmente para la exhumación y traslado de sus restos al Panteón Nacional, y, además, tiene la tarea de emprender jornadas de información, formación y estímulo al estudio sobre la historia de Venezuela, bolivariana y sobre la vida de este insigne ciudadano, quien se destacó como dirigente y luchador por los derechos de nuestro pueblo en todos los rincones de la patria. Esta comisión está integrada por la ministra de Cultura, Alejandrina Reyes, que se encuentra aquí en este momento. Vamos a la sede del Ministerio Público con Meisberg Bolívar. Información de última hora, a esta hora.